Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos, de nuevo a One Piece, capítulo 934, vamos a ver qué ocurre hoy en One Piece, se viene una pelea muy guapa creo yo entre Zoro, el loco del coño, el otro loco del coño, como Unasaki y su puta madre, así que vamos a verlo chicos, a ver qué ocurre. One Dream, One Wish, canaitari gana a One Piece, vamos a ver chicos, qué veremos en el capítulo de hoy, na 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 na, lloro, ay lloro, soy Luffy, madre mía estoy fatal, esta que se viene, quiero hacer una pelea muy guapa de tres ahí, eh, vale lo confirmo, Dios, que ha sido eso, se viene chavales, se viene, So, One Dream, One Wish, mi Andy, ten a ti, ten un botacá, oh, wow, cha cha, me encanta este obrín, loco, es una flipada, realmente, no lo apreciamos, pero es la hostia, como sabéis chicos, en el capítulo anterior, el cual tenéis por ahí, pues si queráis verlo, de acuerdo, Eh, una parte, en la que estaba, eh, Luffy, en teoría, eh, a punto de, de palmarla, porque tiene el collar este, como se ha hablado ahí, explota, pero el tío, eh, practicando su haki, ¿no? Y luego, por otra parte, apareció, de repente, con Murasaki, que estaba viva, que en teoría estaba muerta, pero está viva, con la chica que está siempre con los sonris en la cara, Y le pidió a Zoro, que le, que la proteja, a cambio de, saque y comida, y Zoro dijo, por supuesto, tu ves otra moya, pero tengo hambre, así que, a protegerte, y creo que se va a venir, una pelea muy buena, entre Zoro, este loco del coño, y el, recolecta armas, Santorio, para mí todo es Santorio, ¿vale? Y al final del capítulo, chicos, se quito, el abrigo, el, el kimono, el, el, lo que sea, y aquí dije yo, se va a poner serio, pero se acabó, así que, vamos a ver que ocurre, chavales, se viene, se viene muy bestia, chavales, se viene muy bestia, y aquí se acabó, un gran retorno, el estilo de tres espadas, supera el peligro, tres espadas, pero si no hay un botinete, uuuh, se viene el capitulato, creo yo, eh, chavales, se viene, él también se quita el abrigo, cuidado, se pone serio, se pone serio, eh, se pone serio, en cuanto caiga, Ahí está, vamos, vale, unos golpecitos, pim pam, guardaditos, te tranquis, ¿no? Parece que me falta algo, jeje, ya, una espada te falta, hijo mío, pero también, también sirve para entrenar, el estilo de espadas, ¿no? Con lo cual, tampoco es malo del todo, y Luffy, pues, sigue reventando, a los putos matados, que le van metiendo en el ring, y él sigue, en plan, practicando, le suda la polla, que tenga un collar, que vaya a petar, si sea del ring, le da igual, solo quiere practicar el hack ese, que hacía Rayleigh, y otra gente, pero, jeje, Y le da al puto Queen, en plan, pelea conmigo, si quieres, ¿tiene más recuenta de Katakuri? Dudo que sea más fuerte de Katakuri, pero Katakuri, a ver, es que para mí, chavales, Katakuri es un dios, puede que sea más fuerte, pero no será más dios que Katakuri, chavales, lo siento mucho, El infierno aún no ha sido liberado, un oso, mazadísimo, con cara de oso tonto, fruta, kuma, no smile, ni puta idea, yo tengo una pregunta, ahora que lo pienso, si ahora mismo Luffy, porque sale el de los cojones, se mete el Gear 4, el collar que tiene, explotaría, o, se le quedaría el cuello, en plan, ultra fino, ¿sabes? La cabeza que la conocí antes, se quedaría el pequeño, me ha entrado esa curiosidad, bueno, pero al final alguien un poco, con un poco de dificultad, joder, tu cuerpo es duro, eso me gusta, porque el cuerpo de Kaido, es más duro, ojo, 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 y esa aura, que asco, ha salido como una aura extraña, a ver, que Luffy está maticando, y, chavales, una pregunta, ¿vale? Vosotros, como sabéis, hubo un cambio de animación, cuando empezamos en Wano, y está animando, si no me equivoco, el que animó, o los que animaron, la película de, de, Dragon Ball, de Broly, la pregunta, a mí, por ejemplo, me toca bastante los cojones, que ahora, por la cara de este tío, hayan puesto, eh, hayan puesto auras en One Piece, cuando nunca ha habido auras, ¿vale? ¿Estáis a favor o en contra de las auras en One Piece? Yo, en contra, o sea, como con Katakune, tío, con rayos, con potencia, pero no con auras, que esto no es Dragon Ball, hostia, a favor, chavales, en los comentarios, quiero saber si me gusta, piñalos, soy yo extraño, pero a mí no me gusta, ahora en la capital, a ver, que no se me confunda, eh, la animación me flipa, pero las auras sobran totalmente en One Piece, para mí, eh, ya me callo, se han pillado todos, eh, están pillando todos, realmente, no me digas que ha dicho que tiene mucha suerte, porque intercambió un golpe con Sanji, tío, también lo sabe, también lo sabe él, I like it, nice, nice, me gusta, me gusta, oye, ¿podrían cambiar un poco esto, no? Que solo salen, solo, solo y Luffy, tío, yo que sé, un Sanji, un Nami, no sé, que no solo son dos, eh, pobrecillos, los demás, joder, que está viva, no sé cómo cojones, está viva, pero está viva, que está viva, hombre, que está viva, tranquilos, hermanos, si, mira, está preocupadísimo este chaval, preocupado está el chaval, preocupado, esto pasó antes de, de la cuarentena, chavales, Hashtag recuerdos, Hashtag nostalgia, que mal me cae ese, tío, me da un mal rollo, si fue tu culpa, si vas a matarla tú, que tío más imbécil, tío, es como nuestros gobernantes, igual, igual, gente estúpida, a ver si le da un infarto y, y se muere ya, hombre, lo saben todo ya, está la verdad, bastante enfadado, pero, uy, Sanji con los chichones, chaval, debe tener la cabeza, Verás ahora, debe tener la cabeza llena de chicholes, tío, fijo, es que lo estoy viendo, verás, es que Sanji estará, tendrá la cara ahora ultra deformada, tío, porque sois muy discretos, No, 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 a Beppo no me lo toques, eh, puta orco, a Beppo no me lo toques, a Beppo no me lo toques, no, no, Beppo es sagrado, por favor, quiero verla ya, Es que estaba obvio que iba, que iba a acabar así, hostia puta, pero, vaya la pena, totalmente, es como un magnífico río poderoso que fluye, yo no vi nada, los cojones, que no, pregúntale a Arnami, pregúntale, y fue de cabolo, tío, ¿este tío es imbécil o qué? ¿este tío es imbécil o qué? Pues me comes la polla, puta inútil, que asco me das, sacrificar a Beppo, sacrificar a tu puta madre, me sudo la polla, tío, a Beppo no me lo toques, a Beppo no se le toca, que ese vale, me parece de puta madre, pero, pero quiero verlo con los huevos, tío, a Beppo no se le toca, tío, me sudo la polla que yo ares, tío, a Beppo no se le toca, coño, es que Sanji, tío, ese tío va a ser, va a ser clave, tío, no sé por qué, porque estaba con Choro, creo que va a ser clave ese tío, Más o menos, una diosa por ahí andará, más o menos, a que se conocen y todo, vale, es de los nuestros, a saber cómo era antes, para que ellos no lo reconozcan, lanza hasta ataques, este tío no es una mierda, eh, este tío es, es fuerte el cabrón, eh, no es joven pringao, eh, está aguantando a Zoro, eh, madre, que rata, tío, ¿por qué está rata ese hombre? Aaaaaaah Dios A ver, es Zoro, pero no, eso ha dormido, tío, es que animación, tío, es que es la polla esta mierda, tío No puedo sacarla, puto loco de coño Dios Yo haré uso de esto por ahora Dios Es que me la pone dura el Zoro, tío Dios, si te voy a poner la música esta ¿Va a utilizar esto de la espada? Su polla dura, tío Su polla Se viene, se viene Sentoro Rengoku Ya puede subir, ya Estás muerto La animación es la polla, eh La animación es la polla, eh Me sobra la aura ¡Oh, niñe! Me sobra la aura, pero la animación es la polla, chavales Se acabó Dios, mira eso, por el amor de Dios ¡Qué barbaridad, tío! Se acabó Es que Zoro con tres espadas y dos cambian brutal Increíble, chavales Brutamente increíble ¡Eres un Dios! Buah, esto se ha enamorado, eh Está lo mismo, está así Está mojadita abajo, eh Machao Se pira No entiendo yo la mentalidad de este hombre, eh ¿Por qué se va ahora? No entiendo A dormir Nada, Zoro comiendo un poco, comiendo y durmiendo Se cura De siempre Madre mía, qué capítulo, chavales Espectacular, eh Putamente espectacular, chavales Espectacular La animación y el golpe final de Zoro ha sido Me ha encantado Como digo, para mí sobran las auras Me sobran muchísimo Como mucho cuando sale el Haki, vale Pero ya el aura entera no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Pero Hay que decir que la animación Es una brutalidad Y Como era obvio Al ver a Zoro ahí Pa, pa Repartiendo hostias Como Nasaki ha hecho Oh, oh my god Eso es increíble Y se ha enamorado Como Nasaki Pues se ha enamorado Cosa normal y obvia Porque yo también Me he enamorado así La verdad que me ha gustado Me ha gustado mucho Eh Cuando he visto ya el opening En la pantalla he dicho Esta va a ser buena Y lo ha sido Bueno chicos, no olvides dejar ahí Un me gusta Que me apoya muchísimo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún video Y Coméntame en los comentarios Que opinas Sobre las auras En One Piece No animaciones Solo las auras, vale Y sígueme en Instagram Twitter Y Facebook Todo en la descripción Al igual que mi Discord Y nos veremos mañana Con Tokio Ghoul Re 2 Y me piro Te gusta Zoro eh Ch$%& 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 ¡Gracias!